Lo que continúa siendo un misterio es cómo Vitol Bakir consigue producir esta reacción tan particular en su máquina. Pero cuando todo se ha dicho y se ha hecho, tan solo importa una cosa. Funciona. En los últimos cinco años hemos producido aproximadamente 25.000 aparatos de acero para los hospitales rusos. En todos los hospitales de Rusia tienen nuestros dispositivos de acero, nuestro sistema de purificación del agua para conseguir desinfectarla, soluciones esterilizantes ecológicamente puras. Con ello se pueden evitar muchos agentes químicos, se puede ahorrar dinero, esfuerzos. Los detalles técnicos siguen siendo un secreto. En todo caso, la máquina contiene unas tuberías de titanio y membranas de cerámica por las que se conduce el agua y de alguna manera se activa. Lo que sucede con el agua corriente de Moscú, en cuestión de segundos, se ilustra aquí en una prueba para la que utilizamos unas gotas de tinta. A la izquierda, agua corriente normal. A la derecha, agua tratada activada con la máquina de Bakir. Mientras que, como es de esperar, la tinta tiña el agua corriente, el agua activada la hace desaparecer completamente. Casi todo lo que sucede aquí invalida la explicación científica. La gente dice que esto no puede funcionar porque no entienden lo que es con exactitud. No saben por qué es efecto. Por ejemplo, utilizamos estas soluciones para la salud y tenemos muchos estudios e informes científicos que nos confirman que la solución no es tóxica y que funcionan. Pero ¿por qué? es la pregunta que se hacen todas las personas y todos los grandes científicos. La gente que considera que el agua es simplemente un disolvente, está tremendamente equivocada. El agua que cae del cielo en forma de lluvia y limpia las calles, no es tan solo eso. El agua es sin ninguna duda una fuente de energía y de información. Produce hidrógeno y oxígeno. Aquí en Rusia, distintos proyectos de investigación están probando en la actualidad las posibilidades de utilizar el agua como una fuente de energía. Incluso se plantean la posibilidad de construir un motor de agua. Un instituto de investigación de Moscú y otro experimento investigan ciertos comportamientos del agua que desafían las leyes de la física. Por un lado, intentan exponer el agua contaminada con aceite a un rayo de luz de onda corta y con la ayuda de la energía inducida, separar el aceite del agua en un abrir y cerrar de ojos. El método, como se puede ver claramente, no está muy preparado para la producción en serie. Primero el agua. Después se añaden un par de gotas de aceite sucio. Después una botella de plástico para que el aceite no salpique el techo. Y funciona, a pesar de un poco de descontrol. Desde un punto de vista químico, las moléculas de agua son bastante simples e insignificantes. Y precisamente eso es lo que emociona a los científicos rusos. Cuanto más lo observas, más conceptos extraordinarios se descubren. Vasily Katschirky es científico y director del misterioso Centro de Seguridad Fisiológica del Instituto de Investigación Estratégica de Moscú. Durante muchos años ha desarrollado unos discos con figuras geométricas que son, según dice, capaces de cargarse de energía cósmica e influir sobre la estructura del agua. Y con ello, también sobre su memoria. El dibujo en sí mismo tiene un significado religioso. Lo que no sólo conduce a distintas transmisiones de energía, sino también a una nueva reunión de la estructura del agua. No se corre ningún riesgo al decir que los defectos del agua, como son todos aquellos que producen efectos cancerígenos en el cuerpo humano, se erradican de esta manera. La mayoría de los físicos se quedarían pasmados con esto. No obstante, es posible medir este fenómeno. En el agua tiene lugar una descarga eléctrica que procede del cosmos, según Vasily. Por lo que, ¿estamos trabajando con física, con magia o con alquimia? Los conceptos de magia o alquimia son bastante similares. Y si los consideramos más de cerca, la alquimia también es química. Creo que cuanto más conozcamos del agua, más sabremos de nosotros mismos también. Sea lo que sea lo que hay en ella, los rusos dedican su atención y ponen la esperanza para que algún día puedan ampliar las leyes de la física. Mi visión sobre el agua ha cambiado radicalmente. Y estoy seguro de que todo el mundo cambiará también la suya en un futuro próximo. En el curso de nuestra investigación, se ha hecho evidente que somos incapaces de resolver muchos misterios al respecto. Particularmente, aquellos relacionados con el aspecto físico del agua. La magia y la ciencia. Uno de los grandes logros del mundo moderno fue la capacidad para diferenciar estos conceptos entre sí. El Tribunal para la Resolución de Controversias tiene ahora su sede en Londres, en las oficinas editoriales de la revista Natur, el Tribunal Supremo de las Ciencias Naturales. Lo que Natur publica, se considera que es un hecho acreditado y todo aquel al que se cita en Natur, está destinado a una carrera brillante. Sin embargo, todo aquel al que se le rechaza, o aquel al que el editor jefe, Philip Campbell, y su jurado le pongan en evidencia, puede de la misma manera despedirse de su título de científico. La memoria del agua y la energía cósmica son tabú en estas salas sagradas. Los veredictos se emiten con sobriedad y sin ninguna emoción. Es irrelevante si el científico es conocido o no, pero si la afirmación es extraordinaria o poco frecuente, hacemos un esfuerzo especial para asegurarnos que los árbitros realizan un escrutinio muy cuidadoso. Y a veces, los árbitros dicen que la única manera de juzgar el resultado es hacer el experimento antes de decidir si publicarlo o no. Y en una ocasión, hace poco, sucedió que los árbitros nos sugirieron que debíamos hacer el experimento y se lo propusimos a los autores y se negaron, por lo que no publicamos el informe. Pero Natur también se puede equivocar. En los años 60, el descubrimiento de la poliagua mantuvo al mundo con el alma en vilo. Un físico soviético descubrió que en las tuberías que contenían parte de agua se producía otro nuevo fluido en cuestión de días. Natur publicó el informe debidamente. Esta nueva agua era más densa y más dura que el agua normal y se congelaba solo a 30 grados centígrados bajo cero. Encima parecía tener una especie de memoria. Se produjo una histeria del poliagua en todo el mundo. Un año más tarde, el sueño terminaba. El milagro del agua no se debía a otra cosa que a la contaminación, de lo que nadie hasta entonces se había dado cuenta. Embaucaron a 400 científicos en total. ¿Podría volver a suceder lo mismo? Es muy duro explicarlo, porque la gente ha aprendido de esto y de otras experiencias que hay que ser muy prudentes. Y todavía no está muy claro que lo que sucedió con el poliagua fuera malo. Lo que sucedió fue que un científico hizo una afirmación basándose en la buena fe y a otros científicos les pareció extremadamente interesante e hicieron afirmaciones genuinas a primera vista que en realidad eran muy interesantes. Creo que lo que sucedió fue que la sociedad no fue lo suficientemente crítica, por lo que esas afirmaciones fueron demasiado lejos. Algunas personas podrían haber observado más cuidadosamente lo que se aseveraba, haciendo experimentos particulares más rápidamente de lo que se hicieron y la historia se podría haber comprobado científicamente. No obstante, la estructura de las ciencias naturales tiene que estar regulada por leyes rigurosas, ya que es muy frecuente que las personas individuales desbaraten los planes. Como en el caso del tirolés de 72 años que dejó el colegio cuando...